No suena nada de mucho... ¡Hostia! ¡Joder! Ya, 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 ya. Estamos todos en lo mismo, ¿no? Estamos todos oyendo lo mismo. Vale, vale. Vale. Kellner, un pajar de suc, te rog frumos. Como reggaetón rumano. Dime, dime otra vez. Kellner, un pajar de suc, te rog frumos. Madre mía. Kellner, un pajar de mug, te rog suvo. Kellner, un pajar de... Espera, a ver. Espera. Espera, espera, espera. Que tiene la memoria en él, ¿no? Un pajar de suc, te rog frumos. Kellner, un pajar de... Te rog frumos. Corre, corre, corre. Uy, vea. No, no, ven. Quítate. Venga, cuéntame. Kellner. Brannack. No, no, no. Kellner, un pajar de mug... Un pajar de mug... Un pajar de mug... Que se not. Kellner, un pajar de mug... Que se not. No. Que se not. Que se not. Kellner, dum... Vale. Ha! Kellner. Ya, ya, ya. Dum pajar de mug... Que se not. Es muy importante el que se not. No ríais que... De ese tono. Kellner, dum pajar... No, 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 no. No, 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 no. Vale, díselo a él. Vale, vale. Kenneth, dum pasat de mug... Que se not. Kenneth. Du un pagas de mug. Que se not. Lo has clavado, eh? Yo no he dicho eso. Kenneth, dum pasat de mug. Du un de mug. He oído algo de un mug. Pero no entiendo nada. Que se not. Que se not. Alex Casedemot. un pajar de suctero frumos que quiere decir camarero un vaso de agua por favor lo hemos hecho muy mal como yo lo hago muy mal haz lo tuyo y me pongo los auriculares porque el primer paso es fundamental el primer paso es fundamental confiamos en ti poneros todos las leche tranquilo ¿cómo? tal cual tal cual dice ¿qué? por favor tal cual por ahí va bien vas bien tápate tápate cheglesne frumoase hay ya cheglesne frumoase hay perfecto está perfecto Pablo recuérdalo cheglesne frumoase ¿pero cómo es posible Pablo? ¿cómo es posible? ¿en serio? te lo había dicho perfecto te lo había dicho perfecto es indignante espérate un segundo es indignante cheglesne oye cheglesne frumoase hay la primera es cheglesne cheglesne si es que estás facilísimo cheglesne frumoase hay cheglesne frumoase hay venga no está mal bien bien tranquilo lo tienes tranquilo estoy pasando fatal cheglesne frumoase hay bien muy bien muy bien cheglesne frumoase hay lo hemos apretado muy bien venga venga Robert cheglesne frumoase hay ¿qué quiere decir que hay chicas hay mujeres bonitas o guapas? casi cheglesne frumoase hay quiere decir vale a tobillos más bonitos tienes